¿Qué es la Facultad de Construcción con Tierra? ¿Qué es la Facultad de Construcción con Tierra? En el liceo, de mañana fue en el liceo con bachilleratos y en la escuela con niños de cuarto, quinto y sexto, en la tarde con vecinos y vecinas de la comunidad y el sábado todo el día en la sede nuestra acá de Laudelar. ¿Los niños y también los liceales les gustó la actividad? ¿Se prendieron a lo que era la temática? Sí, en realidad estamos muy agradecidos porque nos sorprendió la respuesta de la localidad de Ancina, apoyó el municipio de Ancina, eso es muy importante aclararlo, que la alcaldesa nos acompañó todo el día en esa actividad también. Las maestras, el equipo docente de la escuela local de Ancina, así como el equipo docente de dirección, ascripción y docentes del liceo acompañaron. Los chiquilines del liceo hicieron un mural muy, muy bonito que se lo puede apreciar desde el hall de allí del liceo, se lo ve, con signos, símbolos, pictogramas, todo lo que hace, porque se trabajó previamente con ellos con respecto a esto de la tierra y el valor de la tierra como material y más que nada en la construcción de viviendas. En la escuela lo mismo hicieron los chiquilines desde la arcilla, el terrón, elaboraron ellos las distintas técnicas, digamos, de adobe, fajina, terrón, para que vean, digamos, cómo es que se construye. Y un vecino de Pueblo del Barro, Cristian Rodríguez, también acompañó la propuesta, que tiene mucho conocimiento en el tema. Y en la tarde también estuvo una maestra de la escuela, que también ella construyó su propia estufa rusa, que en realidad, bueno, este tipo de construcciones apela a tener este vínculo más amigable con el medio ambiente, ¿no? O sea, porque tiene un impacto mucho menor que el hormigón, por ejemplo, ¿no? Entonces, los oficios que también giran en torno a la construcción con tierra, también es un interés de la facultad que desde la universidad se rescate esos oficios del campo. ¿Y los vecinos allí de Encina, que estuvieron por la tarde, también respondieron de buena manera? Bueno, la casa de la tercera edad se hizo allí en la casa de la tercera edad en la tarde, nunca la vi tan llena, estaba repleto de gente, se hicieron tres mesas donde la gente iba rotando, escuchando a relatos locales. Estuvo Raúl, que es un vecino de Encina, que nació en una casa de terrón y contó todo, o sea, cómo vivió, digamos, su infancia y su adolescencia en aquella casa, con mucho amor de su abuela, la maestra, que te comentaba de la estufa que la construyó ella, y Cristian Rodríguez, que es un artesano y un experto, digamos, en las técnicas de construcción de viviendas con tierra. Y bueno, y hubo, o sea, para que ustedes se hagan una idea que realmente no sorprendió, vino gente de San Javier, de Rocha, de Maldonado, de Montevideo, que fueron a Encina, o sea, acompañó gente que le interesa la temática, que se trasladó hasta Encina para poder escuchar esos libros vivos, como les llama la facultad, a esos actores locales que, bueno, intercambiaron con el público presente. ¿Y en Tragorobo cómo estuvo la actividad el sábado? El sábado tuvimos una asistencia de unas 80 personas aproximadamente, hubo un espacio de cuidados, que eso también es importante mencionarlo, porque todas las personas que tenían niños y niñas pudieron asistir al encuentro, duró nueve horas, y hubo un espacio de cuidados allí, con una referente local, Sofía, del Club del Árbol, que se hizo cargo del espacio, y bueno, y los niños también participaron del evento, también construyeron casitas, y bueno, y allí se realizaron tres mesas temáticas, ¿no? Un eje más antropológico, identitario, arqueológico, un eje más tecnológico y ambiental, que tiene que ver con todo esto de las distintas técnicas de la construcción de viviendas con tierra, y el tercer eje, la normativa, ¿no? Que todavía en nuestro país no está regularizado, porque en realidad hay una historia con la construcción con tierra, que, bueno, tiene una connotación negativa por el tema sanitario y todo lo demás, entonces, bueno, otra mesa se dedicó a analizar y a profundizar en ese tema. Seguramente para Tacuarembó que haya sido elegido nuestro departamento, bueno, fue algo que también los reconforta a ustedes. Sin duda, o sea, nosotros desde la universidad, desde específicamente la sede de Tacuarembó, y bueno, y la unidad de extensión, que es la que me corresponde, mi área de trabajo, fue para nosotros muy grato porque nos llamó mucho la atención el interés que había en el tema, el conocimiento que las personas tienen de la temática, que uno queda como sorprendido, y me parece que la universidad tiene ese deber de hacer dialogar el saber popular y el saber académico, y poder generar nuevos conocimientos en ese encuentro. Entonces, bueno, y que un servicio, una facultad de Montevideo pueda generar esos encuentros en el interior, nos parece que siempre nos hace bien, ¿no? Desde una escuela, un liceo, adolescentes que ven a estudiantes, en este caso de arquitectura, que también vinieron estudiantes de arquitectura, vinieron ilustradores, o sea, realmente fue una jornada que creo que nos enriquece a todos.